Y Edmundo Sosa, único panameño incluido en el roster para estar el día de hoy, se encuentra con nosotros desde la ciudad de Cincinnati. El infielder panameño fue incluido en el roster de los Cardenales de San Luis, saldrá de la banca como Utility Mundito. Gracias por acompañarnos esta mañana, por estar con nosotros. Es tu cuarto año con los Cardenales. ¿Tus expectativas para lo que va a ser esta temporada 2021? Bueno, primero que todo, buenos días. La verdad que súper contento, emocionado y ansioso que llegue la hora. Esperando solo el opening day el día de hoy. La verdad que súper feliz y nada, esperando esa oportunidad y aprovecharla al máximo. ¿En qué posición te sientes más cómodo? ¿En campo corto, segunda base o tercera base? Bueno, mi posición natural es el campo corto, pero bueno, los últimos dos años he estado practicando en los sprint training, en los entrenamientos de primavera, pues tercera y segunda base. Pero me siento más cómodo en el campo corto. Tu primer bombazo de pretemporada viene ante el equipo de los Mets justo después de recibir esa noticia que estás incluido en el roster. Háblanos de eso. Sí, es algo increíble cómo pasan las cosas, verdad. Yo estuve trabajando desde el día uno en sprint training, trabajando fuerte, tratando de ajustarme, de que las cosas me salieran bien. Al principio, pues estuve ahí más o menos. Pero bueno, luego de que el manager me llama a la oficina y me dice que no me preocupara, que yo estaba dentro del equipo, pues salí, salí a divertirme. Pues un poco bajaron las ansias y nada, ese día fue un juego de sueños. Me fui de dos y pude batear mi mejor ronda de la temporada. Vienes de jugar con las Águilas Ibaeñas de República Dominicana, ganar la Liga, también la Serie del Caribe. ¿Cómo crees que ha contribuido esto a esta continuidad, ingresando en otra temporada más de Grandes Ligas para ti? Bueno, sí, creo que el hecho de que haya ido a Dominicana por segundo año consecutivo, pues ha sido algo positivo para mi carrera, porque he avanzado en mi juego. He ido evolucionando y nada, pues me mantiene ready para cuando se viene la temporada de pretemporada en Spring Training en febrero, siempre llego con un ritmo de juego. Arranca la temporada difícil en Serie Divisional ante nada más y nada menos que el equipo de los Reds. Y curiosamente los Reds no ganan esta serie desde el año 2011, año en que los Cardenales ganaron la Serie Mundial. ¿Cómo terminan de afinar detalles de cara a este importante encuentro, esta serie de tres partidos en Cincinnati hoy? Bueno, ayer entrenamos, ayer estuvo todo el grupo junto, estuvimos ahí conversando. El grupo está muy positivo, los compañeros están ansiosos, están ready por comenzar la temporada y pienso que vamos a sacar adelante ese partido hoy, por favor de Dios.